Dos jóvenes que lamentablemente habían perdido la vida, se estaba desatando justamente un corte temporal en la zona de Ituzengó y habría sido alcanzado por un rayo y como consecuencia de ello, lamentablemente habían fallecido, son dos jóvenes que estaban acampando justamente en el camping municipal ubicado en el barrio General San Martín de Ituzengó. Esto sucedió el día sábado, en hora de la mañana, lamentablemente estos dos jóvenes habían fallecido y otras personas que también estaban en una zona de camping en carpa, para independencia también fue alcanzado, asunto por el cual fueron trasladados a distintos centros asistenciales pero con lesiones de menor consideración. Se trata de dos jóvenes de 20 y de 24 años, son oriundos de la provincia de Misiones y lamentablemente han fallecido en esta circunstancia. ¿Ellos estaban en el momento de la tormenta dentro de la carpa? Sí, estaban en la zona del camping, estaban en la carpa y en un momento dado había sucedido esta lamentable situación y como consecuencia de ello, a pesar de haber sido socorrido por las personas que estaban en la zona, se produjo el deceso de estas personas. No así el resto, que el resto han sido trasladados a un lugar más seguro y también a un centro asistencial, aquellos que estaban en cercanía a estos jóvenes, pero con lesiones de menor consideración. Se estaba denunciando de que no había aparentemente para rayos en el camping. Bueno, eso es objeto de investigación, aparentemente no, conforme a las primeras agregaciones, pero bueno, esto va a estar sujeto ya a la investigación que realice la justicia que ha iniciado de oficio en la investigación del caso.